El Espíritu Santo Muévete hoy aquí, muévete hoy aquí Levantamos un clamor por tu presencia Levantamos un clamor por tu presencia El Espíritu Santo, muévete hoy en este lugar Levantamos un clamor por tu presencia Tu poder, muévete hoy en este lugar Muévete hoy en este lugar Tu poder, muévete hoy en este lugar Levantamos un clamor por tu presencia Levantamos un clamor por tu presencia Levantamos un clamor por tu presencia El Rey ascendió al cielo Dejando su espíritu aquí Levantamos un clamor por tu presencia 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 Jesucristo, reina por la eternidad, es ver a una eternidad. Ven, ven reaciendo al cielo, dejando su espíritu aquí. Llamo esperanza al mundo, el dolor hizo por ti y por mí. Sus señales y maravillas, justifican de su poder. Esperamos tu gran bebida, tu rostro haré la mujer. Todos verán, que tienes ganas y adoradoras. Aleluya, Jesucristo, el rey está por llegar. Habrá un canso, se está acercando. Jesucristo, reina por la eternidad. Ven, 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 ven. 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 oh no nuestro salvador oh oh dios oh 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 salvador oh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente, nombre sobre todo un hombre, poderoso, eres invencible, nadie te hace frente, nombre sobre todo un hombre, nombre sobre todo un hombre. Se abren las puertas, se abren las puertas, una alfombra roja está entrando, con música y danza, maranata. Se abren las puertas, una alfombra roja está entrando, el rey de gloria, con gritos y palmas, con música y danza, maranata. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el rey de gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el rey de gloria. El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria Se abren las puertas Una alfombra roja El Rey de Gloria Con gritos y palmas Con música y danza Y las puertas se están abriendo Bienvenido, bienvenido Se abren las puertas Una alfombra roja Están abriendo Están centrado Oh, tú estás centrado Con gritos y palmas Con música y danza Oh, tú estás centrado Están centrado Oh, Maranata Ven, Señor, Jesús Oh, tú estás centrado Le damos la bienvenida En este lugar A ti, Señor A ti, Señor Las puertas se están abriendo De par en par Está entraño El Rey de Gloria Oh, bienvenido Bienvenido aquí Oh, bienvenido Se abren las puertas Una alfombra roja Está entrando El Rey de Gloria Con gritos y palmas Con música y danza La Aranata Se abren las puertas Una alfombra roja Está entrando El Rey de Gloria Con gritos y palmas Con música y danza La Aranata Ven, Señor, Jesús Un día vamos a verte Regresa, Señor Vamos a verte Hoy estamos diciendo Oh, sana al Rey Oh, sana al Rey Preparamos tu camino, Señor Preparamos el camino Para tu entrada La Aranata Se abren las puertas Una alfombra roja Está entrando El Rey de Gloria Con gritos y palmas Con música y danza La Aranata Maranata En Jesús Se abren las puertas Una alfombra roja Está entrando El Rey de Gloria Con gritos y palmas Con música y danza La Aranata Puedes visualizar Ese día En que el Rey De Reyes Entra La Aranata La Aranata La Aranata Está entrando Está entrando Ahí viene el Rey Podemos ver Podemos ver Oh, Rey Jesús Las puertas se están abriendo Y vamos a verte Vamos a verte Bienvenido Podemos comenzar a decirle Bienvenido a este lugar, Señor En este lugar Reconocemos Tu persona Tu reinado Tu soberanía Tu poder En este lugar Reconocemos Que Tú eres El Rey, Señor Yeah Oh, Tú eres el Rey Que está por volver Tú eres el Rey Que volverá Y todo ojo Te va a ver Tú eres el Rey Que volverá Y todo ojo Te verá Tú eres el Rey Que volverá Y todo ojo Te verá Tu esperan Y todo oro Es el Rey Que volverá Y todo ojo Te verá Y todo ojo Y todo ojo Te verá Y todo ojo Tú eres el Rey que volverá y todo ojo te verá Tú eres el Rey que volverá y todo ojo te verá Tú eres el Rey que volverá y todo ojo te verá Te verá Vamos a decir una vez más, se abren las puertas Se abren las puertas una alfombra roja Está entrando el Rey de gloria Con gritos y palmas, música y danza Se abren las puertas una alfombra roja Está entrando el Rey de gloria Con gritos y palmas, música y danza Y danza En el Rey de gloria En el Rey de gloria Con gritos y palmas, música y danza Osana, 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 Bienvenido Osana, 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 Bienvenido Osana, 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 Bienvenido Osana, Osana, Bienvenido Bienvenido Osana, bienvenido Olen a mi El Rey, El Rey No, no, no. Dios es rey, Dios es rey, por siempre su rey es. Dios es rey, Dios es rey. Por siempre su rey es Dios ser rey. Dios es rey. Por siempre su rey es Dios ser rey. Dios ser rey. Por siempre su rey es Dios ser rey. Dios es rey. Dios es rey. Dios ser rey. Dios ser rey. Por siempre su rey es Dios ser rey. 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 Oh, más profundo, más profundo Puedes empezar a decirle Señor, quiero ir más profundo Tu palabra dice Señor, entra confiadamente ante su trono de gracia Hoy podemos entrar confiadamente ante el trono del Rey Porque la sangre de Jesús, la sangre del Cordero abrió el camino para entrar a verte Señor Ahora podemos entrar, podemos entrar delante del Rey Más profundo, más profundo, más profundo quiero entrar Más profundo, más profundo, más profundo quiero entrar Más profundo, más profundo quiero entrar Más profundo, más profundo, más profundo quiero entrar Más profundo, más profundo quiero entrar Más profundo, más profundo quiero entrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!